La ansiedad. O sea, es un tema que tenemos todo el mundo. La verdad es que se me hace muy difícil pensar que todos pasamos por él. O sea, todos pasamos por tener ansiedad, por tener estrés. Y lo vemos como una cosa negativa, ¿no? De que qué flojera tener estrés, qué flojera tener ansiedad. O sea, no qué flojera. O sea, que de repente es una cosa que es grave, ¿no? O sea, te sientes muy mal. Y yo, en lo personal, sí, de repente soy súper susceptible al estrés. Y en mi vida ha sido algo que te provoca muchísimo, digo, dificultades, ¿no? Pero yo creo que nos equivocamos en una cosa. No es una cosa mala el estrés. La ansiedad tampoco es una cosa mala. Porque la ansiedad y el estrés no son una realidad mala en sí. Son señales. Son señales buenas que están dispuestas a ayudarte. O sea, para lo que están llegando es para bien, para hacerte un bien. O sea, me voy a tratar de explicar en ese sentido. Por ejemplo, el estrés o la ansiedad son señales de tu cuerpo. No de tu cuerpo. De tu alma, si lo quieres decir. De tu ser más intrínseco. El ser más de adentro que tienes. Más sabio. Que te está diciendo, hay algo que no funciona. Hay algo que no está funcionando con tu vida. Hay algo que no está de acuerdo a lo que crees que es el sentido de tu vida, de lo que te hace feliz. Y por eso te estresa. Te está diciendo, a ver, no funciona. No está funcionando. Te tienes que detener. Y sí, te hace sufrir. El estrés te hace sufrir. La ansiedad te hace sufrir. Pero porque es la única manera en la que tu ser más profundo, más real, el que anhela un sentido muy específico en tu vida, lo que le da sentido a tu vida, cuando hay algo que no está de acuerdo con tus valores, de acuerdo con lo que crees que tienes que hacer en la vida, pues la única manera que ese ser tan profundo que tienes, que es el más auténtico y que está buscando el sentido de tu vida, te está diciendo, a ver, algo no está funcionando. No estás yendo de acuerdo a lo que habíamos quedado. Este era el sentido de nuestra vida, ¿no? Y entonces te está diciendo, y la única manera en la que te lo puede hacer notar es haciéndote sufrir con estrés y con ansiedad. Porque si todo va bien, nunca nadie se detiene porque todo va bien. Todo va bien, entonces la gente sigue igual. Entonces la única manera en la que puede hacerte decir, ok, algo está funcionando mal, es con este dolor de la ansiedad y del estrés, ¿no? De la ansiedad y del estrés. Y está bien. Y no te sirve de nada hacer, ay, la aplicación de meditación que ganó la mejor aplicación del año. No, no sirve de nada. O sea, puede servir a relajarte tu cuerpo y a sentirte mejor por un momento, por un instante, pero fundamentalmente no, porque las razones son las causas y las causas, el que realmente percibe esas causas eres tú mismo. Es tu ser inconsciente, profundo, el ser, tu ser mismo, que está conectado con lo que realmente es el sentido de tu vida, ¿no? Entonces ese es el que se da cuenta de que hay algo que no está funcionando y te está diciendo, tienes que buscar esas causas. Y la única real manera de combatir el estrés y las ansiedades es llegar a la causa, ¿qué es lo que te está provocando este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué sientes que no tiene sentido y estás, la consecuencia es este estrés y esta ansiedad? Entonces es la única manera. Entonces no lo veas como algo malo. Velo como decir, como tu parte más auténtica de ti mismo te está diciendo, detente, por favor, detente. Acuérdate que habíamos creado que el sentido era este y algo no está funcionando. Entonces te tienes que detener y solucionar, buscar las soluciones. Y en el momento que tú te detienes, en el momento que tú te detienes y buscas esas soluciones, es seguro, seguro que las vas a encontrar. Porque toda tu inteligencia va a estar dirigida hacia ese propósito que es lo más importante de tu vida, que es lo que tiene sentido en tu vida. Y no hay manera de que no encuentres la causa por la que te sientes mal y que vas a encontrar la solución para que encuentres el camino que tienes que estar siguiendo, lo que te va a hacer realmente feliz. Entonces la ansiedad y el estrés no son en sí malos, son una llamada a detenernos y decir, a ver, algo no está funcionando. Entonces cada vez que te sientas estresado y te sientas con ansiedad, detente, detente y date cuenta que es algo bueno. Quiere decir, te estás dando cuenta que estás yendo en el camino equivocado. Y eso es algo bueno, porque si no seguirías al infinito en un camino equivocado. Entonces detente, la ansiedad y el estrés te están ayudando a darte cuenta que tienes que hacer un cambio para seguir de acuerdo a lo que te habías puesto de acuerdo contigo mismo, con tu ser auténtico, el ser que busca la felicidad y el sentido en tu vida. Y decías, eso es lo que yo quiero en mi vida, o es lo que deseo, o tu corazón es lo que desea. Y sigue eso. Y entonces tu ansiedad y tu estrés es una llamada por parte de tu ser más interno, más auténtico que te está diciendo, vamos a buscar este sentido y tienes que seguir ese sentido. En eso quedamos. Y no te va a permitir, no te va a permitir seguir adelante hasta que no te des cuenta de eso. Y por eso existe el estrés y por eso existe la ansiedad y por eso son buenos. Entonces, el estrés y la ansiedad son tus aliados, son tus aliados.